¡Saludos para todos! Gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García Chanto Rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Gracias! 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 La patea hacia adelante Elías Hernández Esta es la buena El portero le pegó verdaderamente impresionante La saca casi del estadio No podrán ir más lejos Y ahora va largo Sale y es saque de puerta Comienzan otra vez a tocar Están buscando la salida Una muy buena demostración de pases cortos Milagrosamente le llega directo el balón Esto termina en gol seguro Acabando del impacto La pelota milagrosamente no entró Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación Jonathan Dos Santos Álvaro Fidalgo El balón va hacia adelante Se prepara para recibir la pelota Puede haber una chance Lo intentaron Pero la pelota no le llegó al jugador Vamos Ni el suspiro Pudo haber tenido un mejor resultado Sin duda Era una buena idea Una buena concepción Pero no le funcionó Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo Vaya vuelo ya la tiene de nuevo Ángel Mena Elías Hernández Va al flanco del adversario Que habilidad Este muchacho De donde salió Muestra piernas Pero al final Nada de éxito Elías Hernández Ahí está imponiendo su físico Y ganó la posición del balón Se acerca la línea de fondo Puede sacar el centro La juega hacia el extremo Lucas Romero No hay cambio en el marcador Todavía nos mantenemos 0 a 0 Un despeje Digamos decente La pelota llega La defensa está ahí Cumpliendo su cometido Lucas Romero Y la juega a la derecha Lucas Romero Abre la jugada completamente Sigues una buena oportunidad Allá va la bola Estos puntos Aquí lleva tarde Se apresura para alejar el balón Álvaro Fidalgo Álvaro Fidalgo Se cae de hambre Se cae de hambre Busca su delantero Ángel Mena Y se salen con la suya Y se salen con la suya Lucas Romero Lucas Romero Deja en claro la defensa Que no habrá problemas Deja en claro la defensa que no habrá problemas Salió de hambre Salió del terror Salió del terror de juego ¿Quién va a ser el terror de la suya? ¿Quién va a ser el héroe de esto que se está verdaderamente poniendo macabro? Y ahí termina todo La maneja en largo Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Ojo! ¡Ojo de gol! ¡Una atajada maravillosa! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Bajó muy bien en esa jugada Fue muy bueno defendiendo A los equipos de hoy en día Les gusta empezar a defender desde muy arriba Con sus delanteros Cosa que hay que aplaudir ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! La pelota traspasó la línea El árbitro toca el Silva con unción del final de la primera mitad Extraordinario trabajo defensivo No han perdido la concentración en ningún momento Y han contenido muy bien los ataques del rival Hoy algunos en la tribuna que se están durmiendo después de este 0 a 0 Y comienza el complemento León Debería sentirse bien por su desempeño El marcador no lo avala Pero si juega con enjundia y propósito No pueden darse el lujo de perder la paciencia en este segundo tiempo Valdés Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale Elías Hernández Tiene un largo trazo hacia adelante Intenta alejarla de la zona de peligro Valdés La recupera Y va para adelante Ángel Mena Aparece por la derecha como por arte de magia Tira el centro Cortó el balón Han variado su juego de forma sumamente agradable Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad Álvaro Fidalgo Valdés Recibe el balón ¿Será esta la buena o no? Cuidado que esta es muy buena Gran pelota Le faltó precisión para definir Club América Tiene a muchos de los suyos dentro del área Pero al final la pelota nunca le llegó Últimos detalles y está por ocurrir un cambio Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo No, no logró obtener la distancia que quería Álvaro Fidalgo Atención con el disparo No hombre, ¿y eso qué fue? Es obvio que creyó tener una oportunidad Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Y ahí va una pelota larga Elías Hernández Aún podemos esperar una jugada que rompa el 0-0 Este sí tiene calidad Recibe el disparo Qué buen intento Pero un poco desviado Tal vez cruzó el disparo levemente Y eso hizo que se desviara Fue sumamente desafortunado Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape para el equipo Y juegan hacia adelante Busca su delantero Decide apoyarse atrás Un pase fuerte hacia adelante Y va para adelante Este es un placer absoluto Busca un compañero Salió y es aquelateral Tiene un largo trazo hacia adelante Una mezcla de buena defensiva Y pases indecisos Así no pasa nada Álvaro Fidal Un despeje digamos decente Qué buena bola la han colocado Lucas Romero Le pegan hacia el centro La maneja en largo Elías Hernández León Presiona buscando conseguir ese golpe Ostruo que lo va a ganar Lucas Romero Voltea y va hacia atrás Gran centro Esta jugada promete Pero casi ya no tienen tiempo Álvaro Fidalgo Atención que viene el gol Buen cierraso descomunal Solo basta aplaudirme Porque hizo un gran esfuerzo Recorrió muchos metros Y al final ha fallado Club América Prepara el cambio Ya que se veía venir En los minutos recientes Se incorpora un corredor habilidoso Que es muy rápido con el balón Será una útil válvula de escape Para el equipo Buen despeje Ambos equipos deben estar Muy atentos al contraataque Conservar la pelota Ser paciente Y por supuesto Aprovechar las oportunidades Que buena pelota Como la juega Mete un balón a la olla Esta va a ser Su última Su última oportunidad Ángel Mena Lucas Romero Palón largo Para arriba Parece que ambos equipos Se tendrán que conformar Con el empate Aunque quizá Hay una oportunidad Para un último intento Que buena bola La han colocado La agarró Sabroso Gol Increíble Como perfora la red Este podría ser El definitivo Que golazo Pero si le dejaron La puerta abierta De par en par Pase milimétrico Lo enganchó justo Y convirtió Un gol Para el recuerdo Estimulado Y nóọ De par en par Y nóng De par en par Aquí vienen cambios de alineación en ambos equipos Este será el gol que define las cosas El árbitro consulta su cronómetro Esta vez va largo La centra Cortó el pase Y suena el silbatazo final El griterío en el estadio es incesante Se ha terminado el encuentro Defendieron bien excepto en una ocasión Y les ha costado muy caro Pero fueron los delanteros los que defraudaron más Al no ser capaces de marcar en ninguna de las ocasiones León se les percibió tensos, nerviosos, apresurados Jugar de local a final de cuentas los traicionó Gracias por ver el video Gracias por ver el video